Porque están causando que no me contrate la gente, si me quieren contratar bien y si no me da lo mismo. Quiero hacer muchas telenovelas, quiero hacer muchas películas, quiero hacer todavía muchas cosas. A pesar de tener 87 años de edad y tener más de 60 años, dentro de la industria de la televisión y el cine, Eric del Castillo asegura que su retiro está bastante lejos aún. Y es que él sabe que si se retira, tal vez su economía y su salud se vengan abajo y tenga fuertes consecuencias. Eric del Castillo está regresando a la televisión con una producción de Televisa. Por esta razón, Eric confesó que aunque sí ha pensado varias veces en retirarse, algo siempre lo para y cambia de opinión, pues precisamente viviendo con la situación actual, que ninguno de nosotros podíamos salir de nuestra casa, Eric se dio cuenta que enormemente su salud y su economía se empezaron a venir abajo. Según comentó Eric del Castillo a las afueras de las instalaciones de Televisa, él ha llegado a pensar que si se retira, sería su fin. Con sus propias palabras, el primer actor mencionó, Sí lo he pensado, sí he pensado en retirarme para dedicarme más a mi familia, visitar a Kate, estar con ella, viajar un poquito, en fin, pero pues también necesito trabajar. Si no trabajo, me muero, me aburro. Ahora con la p*** ya me andaba yo petateando. No, pero sí, a todos nos pandeó la p*** y el estar encerrado en tu casa no es nada fácil. Debido a que durante este tiempo, Eric del Castillo vio que las oportunidades de trabajo disminuyeron, a él sí le entró una enorme tristeza. Además, el hecho de que no tuviera un sustento estable y que las cosas se vieran un poco más difíciles, también hizo que tuviese que buscar una casa nueva mucho más pequeña. A Eric del Castillo por supuesto que se le preguntó la opción de que Kate lo mantuviera a él y a su esposa. Pero rápidamente el primer actor negó rotundamente esta idea, asegurando que prefiere que Kate del Castillo se enfoque en su carrera y en ella misma. Con sus propias palabras sobre este tema, Eric del Castillo comentó, Yo le digo a Kate que cuide mucho su dinerito porque la vida pasa rapidísimo y quiero que esté bien, que tenga bonitos años en un futuro. De igual manera, en esta entrevista, Eric del Castillo le dio unos cuantos consejos a los jóvenes que están buscando adentrarse en el enorme mundo de la actuación. Él mencionó que gracias a su constancia y el respeto a su profesión, él ha logrado llegar a donde está a ser un primer actor súper mega reconocido. Acerca de este tema, él dijo lo siguiente, Es una carrera que hay que entenderla muy bien para que los jóvenes que quieren ser actores, les tengo que decir que esta no es una profesión segura, no es constante. Yo creo que el 10% de los artistas viven de su profesión y yo, gracias a Dios, soy uno de ellos, porque respeté mucho mi profesión, nunca llegué tarde a un llamado, nunca llegué bo**o y mucho menos dro**o. A mediados del 2020, se dio a conocer que Eric del Castillo estaba teniendo fuertes contratiempos económicos a tal grado que él tuvo que solventarse con sus ahorros. Las grabaciones en las televisoras se habían parado y los teatros también tuvieron que detener sus actividades, por lo que él se quedó completamente varado. En el pasado mes de enero, se confirmó que Eric del Castillo había tenido que vender su lujosa casa para adquirir una mucho más pequeña. Esto porque no tenían que hacer gastos muy fuertes para su manutención. Además de que únicamente iban a vivir en esta, Eric y su esposa. Y es que el propio actor aseguró que la casa anterior era demasiado grande para que solo estuvieran viviendo ahí dos personas. A un lado a esto, el pasado 5 de abril, Eric del Castillo dio a conocer que estaba buscando la manera de regresar a Televisa. Pero al parecer, la empresa de los Azcárraga le estaba poniendo varios topes. Esto a pesar de que Eric del Castillo estuvo en la televisora de San Ángel por más de 30 años. Por esto, él pidió un mejor trato para los actores de la tercera edad, que han hecho la mayor parte de su carrera dentro de la televisora. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.